El quindiano soy yo, el problema, la problemática más frecuente es el estacionamiento de los buses, es inadecuado, porque ellos voltean a unas horas que no son adecuadas, los niños salen de estudiar, se presenta la problemática de que ellos no se mueven cuando necesitamos pasar, porque ellos se adueñan de la calle. ¿Qué pasa? Que cuando ellos van a pasar, los otros están estacionados y en el momento entonces viene un carro, viene una camioneta, una moto y ellos en el momento no se corren. La problemática ha crecido hace unos 4 o 5 años para acá, porque siempre hay problemas, siempre hay insultos, ellos se orinan al lado de la vía, no tienen como un baño donde hacer sus necesidades. Hemos presentado quejas, peticiones para que nos hagan reductores de velocidad, porque hay zona escolar, porque hay niños, hemos presentado derechos de petición, hemos ido a movilidad. Nosotros en el momento exigimos que nos solucionen este problema, las autoridades competentes, a quien le competa, que nos pueda solucionar y para el quindiano soy yo. ¡Gracias!